Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os subo un vídeo de una partida en la cual fue el mayor bugueo de la historia de Free Fire Por lo menos nunca he oído hablar de este bug Nunca he leído nada en Twitter, en Facebook, en ninguna red social he oído nada parecido Juego con muchos youtubers, ¿vale? Y nadie, nadie, nadie del que se lo he comentado nunca les ha pasado De hecho todos los que habíamos jugando era la primera vez fue la hostia No quiero hacer spoilers pero es una cosa muy, muy, muy chula Así que dejar un rico like, ya sabéis, dar like y compartir La campanita siempre para cuando suba nuevos contenidos que Youtube os avise Y suscribiros al canal, ¿vale? Así que os dejo con el pedazo de vídeo de este Free Fire loco, ¿vale? Esto es un Free Fire loco A disfrutar chavales, ¡os quiero! ¡Y ya! Pobre melón Pobre melón Le, 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 vamos, le he reventado a los melones A ver, espérate porque todavía no han entrado todo el mundo Nada más que hay dos ahora mismo Vamos Vamos aquí Le, le, le ha reventado Le reventé los senos Pobre mujer Le reventé los senos ¿Dónde es que hemos, che? No me aparece, no me aparece Ahora, eh, porque solo me aparece ahí Solo me aparece Vito A mí no me aparece nadie Pero estás dentro de la partida Qué partida más rara, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Ojo! Ahí está, ahí está, ahí está Ojo, pero a mí no... Pero ya... Ya se tira... ¿Eh? ¿Qué está pasando? Pero aquí nada más que aparece Vito, ¿eh? Nada más que aparece Vito Yo estoy en Bermuda Y yo también estoy en Bermuda Hostia, pues coge un coche Coge un coche y para acá Ya pasa Randalaro Hola, Torales, Nelson Hola, eh... No, papi Papi, no, no Ya aunque seas patrocinador No se puede, no se puede Porque si no YouTube me mete mano No, no, no se puede hacer spam No hay nada, man No hay nada No hay nada Está todo... No hay, no hay loot No hay loot, tío Iron, te estaba por decir algo Esperito para acá, vamos a ver si... Yo creo que es que está la partida rara, ¿eh? Yo creo que no hay loot Pero fíjate los vivos Fíjate los vivos, Iron 12 nomás 21, me pone a mí No, no aparece 24, 27 Me va subiendo, ¿eh? A mí también 0, 0 me aparece A mí me van subiendo A la versión apareció uno Ojo que no hay loot, ¿eh? No, a mí no No hay nada No, no hay ni siquiera un Naka No hay nada, tío ¡Ah! No hay... ¡Qué partida más rara, tío! ¡Qué cojones! Bueno... ¡A esto es a puñetazo! ¡A puñetazo! ¡Ja, ja, ja, ja! A la mano Chao Ni al gato no lo tengo Ojo, el que coja El que coja Aunque sea una pistola A lo mejor solamente hay una pistola En todo el mapa El que la coja gana ¡Ja, ja, ja! Hola, Mariela Rodríguez La de Fénix Tenemos gente, Airon No vaya, espérate Vamos a seguir looteando A ver si pillamos Algo Pues no vaya a ser que ellos Hayan tenido la suerte De pillar algo Ahí viene, ahí viene, ahí viene El fuego Ni siquiera coche Para atropellar Un coche, tío Tampoco hay coche Dime, dime, dime Ya, ya lo veo Ya lo veo, ya Pero ¿dónde están los coches, tío? No hay ni coche siquiera Hay que matar a coche Yo no tengo nada Yo no tengo ni para agarrar Ninguna arma Estoy buscando coche Como coja un coche Es la hostia Porque como no te pueden Hacer daño con el coche Cualquier coche me vale Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Hay coche? ¿Hay coche? Estoy ¿Habéis pillado coche o no? Hola, Fútbol Mágico Y Free Fire Bienvenido Hola, Rodríguez Germán Yo creo que es que no No mueren, boludo No mueren No mueren nadie acá No No, no mueren nadie, Aaron ¿En serio? Qué partida más rara, tío Voy a subirla, eh Voy a tener que subirla Y que tengo vida infinita Ojo, ha ido ahí peleando Pero ¿qué está pasando, tío? ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿No te quitas vida? Yo digo que tenemos que entrar de nuevo Vení, fíjate Intentaba matarlo Mira, mira, todos los que hay aquí Pero qué partida ¿Esto qué es, tío? What the fuck What the fuck Aquí todo el mundo sin arma ¿Pero esto qué es? Además tiene que aparecer 200 Todavía me aparece 0, 0 Vivo 0 Y 0 Ojo, le he quitado 200 Le he quitado 200 Pero no muere No, yo no me voy Iron, pero me van a matar Vale, yo me voy igual Porque tú eres el Voy a seguir la carretera Voy a seguir por la carretera A ver si hay coche Pero yo creo que no va a brillar el coche Ah, no mames ¿Quién le curó? Pero what the fuck ¿Esto qué es, tío? No Yo te curé, Iron No sé si aparezco Pero Pero tú eres invisible, hermano Eres invisible Que me están quitando vida Oh A mí quién me ha quitado vida Alguien me ha quitado vida también Ojo, ¿quién te ha matado, Vito? Sí, atrás tenés gente Atrás tenés dos ¿Quién te ha matado? Ay Pero son invisibles Porque yo no los veo Yo tampoco Desconectense Desconectense Y avísenme qué onda Iron Ahí está, ahí está, ahí está Voy a levantarte Espérate Ahí está, ahí está Vito está Yo lo estoy Lo estoy curando Hace qué hora, Iron Te estoy levantando Te estoy levantando Iron Iron Iron, Iron No se levanta Iron, Iron Dime, dime Pero what the fuck ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Qué partida es esta, tío? What the fuck Pero ¿Esto qué es? Nos van a quitar puntos Seguro que ya se viene la actualización Pues seguramente ¿Qué cosa es esta, tío? Qué raro, tío Voy a hacer un vídeo, eh Voy a hacer un vídeo de esto Voy a hacer un vídeo, eh Se viene vídeo ¿Cómo le puedo llamar al vídeo? ¿Cómo le puedo llamar al vídeo? Mira, mira, mira No se muere, tío Pero cómo morí Porque a mí no me mata nadie ¿Cómo? Pero ya mandó Pero cómo morí Vamos a ver A mí me aparece Iron Allá en el avión Yendo A mí me aparece Pero qué cojones, tío No A mí me aparece 15 Me aparece Que están 15 Es peor que el lobby No, no Es tal cual el lobby Es como si fuera el lobby Pero con En el mapa Sí, sí Son los servidores Sí, sí Tiene toda la pinta, eh Pero escúchame No, no hay coches, eh No hay coches, tío Mira, está muerto Y mira, mira No me deja revivirlo, Albito What the fuck Mira, mira, mira Pero esto qué es, tío No, no Si en directo estoy ya Pero que voy a hacer Luego voy a hacer un vídeo, tío Voy a hacer un vídeo de esto Un vídeo, po What the fuck Cómo hacer Cómo jugar Que te di un like Y no te sirve Cómo jugar A Free Fire En el lobby Ojo 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 Eh La zona La zona ¿Quién cojones me ha matado? La zona Guarda, tenéis uno ahí Guarda Tenéis uno ahí ¿Qué cojones? Madre mía Lo derribó a puño Me pone Pero qué cojones Pero qué mierda Qué mierda es esta, tío ¿Qué pasa aquí? Vete que estás dentro de zona Vete Vete, David Que estás fuera de la zona Pero no sé ¿Dónde? Sigue recto 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 Nos vemos chavales Nos vemos chavales Ya se veis Nos vemos Sacar la tierra La vengaremos Y después Un sauerma Chao Sigue recto Nos vemos chavales Sigue recto Sigue recto Sigue recto